Pues son dos masculinos y dos femeninos, desafortunadamente dos están prácticamente muy graves y bueno, pues en calidad de inconsciencia y que bueno, van en este momento trasladados al hospital 450. Uno va al seguro social, pero sí son condiciones críticas. ¿La sintomatología cuál era? Fíjese que estaría difícil poder identificarlo, trae una interrupción muy severa que desconocemos cuál sea la consecuencia, pero trae algo como si fuera monóxido de carbón o parece ser por las circunstancias de sus vías respiratorias, pero amena que la autoridad sanitaria nos diga con exactitud qué es lo que presenta. ¿En dos casos realizaron RCP? En una de las damas y fue una de ellas, la otra también estaba en condición grave en el momento de subirle la ambulancia, entonces pues hasta que no, esperar la reporte de los muchachos cuando ya sean integrados al hospital. ¿Los dos mujeres fueron reanimadas? Las dos mujeres fueron reanimadas. ¿A qué hospital les dijo que va? Va al 450 y si no me equivoco, el final, el varón va al seguro social. Oiga, Comandante, ¿recomendaciones para evitar este tipo de cosas? Porque son comunes en esta época del año. Pues yo creo que la parte es de siempre, la indicación es no meter anafres, sobre todo en este tipo de circunstancias, probablemente no quiero ser una autoridad competente en el asunto, pero probablemente han de haber dejado el vehículo encendido, que es algo que se da muy frecuentemente para generar calor y que en algún momento, pues si están cerrados los espacios, pueden ocasionar este tipo de circunstancias tan severas.